Bueno, aquí ya es de tarde, ya son como las seis y media de la tarde y yo aquí ando regando aquí estas plantitas aquí en el cerco. Ya le puse agua a todo esto, me falta todavía aquella parte de ahí al fondo y estaba mirando que aquí están naciendo unos arbolitos. Estos arbolitos que están haciendo son de este mismo árbol del grande, pero la verdad de las cosas que no lo puedo, no puedo dejarlos aquí que crezcan ya porque miren, este es un árbol, hay hasta otro. Pero hay varios de este mismo y de este también, que es este que tengo aquí en la esquina, que es este. Este ha caído muchas semillas y han nacido allí unos arbolitos de ese mismo también y pues yo que voy a hacer con tanto árbol, Dios mío. Tengo una puñada de arbolitos que han nacido ahí, tendré que quitar algunos porque son demasiado ya y pues esta palmera que tengo aquí, que como que se me quería morir. Ahí le estoy poniendo agua, ahí anda la peluda y pues sí, mucho árbol. Vale, entonces es de este también, miren, de este que se ve aquí es el que ha nacido aquí, en esta esquina han nacido varios, lo que le estoy diciendo. Y ya está haciendo vientocito otra vez, ojalá que no sea un viento así muy fuerte como ha estado. Y aquí he estado yo sentada en la hamaca, ustedes aquí, pero ahora pues ya toca regar, porque ya es de tarde, ahí andan los otros chiquitines y pues aquí regando, regando estas plantitas. Pues aquí tengo estas también, aquí alrededor de este árbol grande, que yo no sé, esta planta yo no sé, yo creo que ocupa, será que ocupa agua o qué, porque miren cómo se ve, como que algo las ha mordido, yo no sé qué está pasando, ve. Están, y yo he puesto este palito aquí para sostener estas, estas que están acá, ya se están secando, y bien raro está esto, ve. Las hojas se miran como que están picaditas. Esta planta que tengo aquí, alrededor del árbol, es la misma que tengo aquí en esta maceta, pero esta sí se ve bien. No sé, no sé, será que ocupa sol, quizás ahí no le está dando suficiente sol, pero esta sí se ve bien, está bonita, y es la misma, así es que a saber qué está pasando. Un día de estos maté un insecto ahí, que se anda comiendo las hojas de las plantas. Bueno, ya les puse agua, y también estoy mirando aquí que están saliendo otros arbolitos, miren, estos son arbolitos, ve, de este árbol grandote, pero son demasiados árboles, y no, pues ya no, ya es mucho, mucho árbol ya. Y sí, miren, una puñada bahía, me va a tocar mejor quitarlos, porque para qué, es de este mismo árbol grandote que tengo aquí, que me está dando esta gran sombra, es de este mismo, y pues yo no sé qué está pasando, pero han nacido una puñada ahorita. Así es que, y los perritos, miren, allá andan, ve, allá andan en la, allá mordiendo, quién sabe qué. Esos perritos ustedes, hasta los palitos muerden, andan con palitos mordiéndolos allí, jugando, jalándolos y todo eso, allá andan. La única que está bonita ahorita es esta planta que ha dado una puñada de margaritas, miren, está pero enorme, grandota, y ahí le acabo de poner un montón de agua, así es que en esto seguimos. Bueno, ya terminé de regar los tomates, parece ser que van a sobrevivir como unas tres matitas, porque pues vino alguien, regó, y le pusieron el chorro muy grande, muy grande, entonces se perdieron las otras plantitas, pues ni modo. Pues a ver qué pasa si se dan esas tres plantitas que quedaron ahí, y pues aquí ya terminando de regar, miren, hoy sí ya hay rosas, rosas pequeñas, pero allí hay. Así es que así se ve ahorita todo esto, ya es de tarde, ahí anda la peluda, entonces los pajaritos ahí andan con su gran ruido, miren el viento como que quiere venir otra vez, y ojalá que no, porque me ha tirado un montón de, de melocotones, es lo malo. Pues sí, así está todo por aquí, ahí andan los pajaritos, ustedes dan los molotes, y piensen que aquí en esta maceta que tengo, me ha salido otra plantita, esta es como silvestre, es silvestre. Y miren qué bonita, solo en la tarde, en la noche, abre sus, sus flores, miren, salen sus flores, solo en la noche, yo no sé cómo se llama, pero a mí aquí me nace mucho de esta, miren qué bonito, en la noche, nomás ya tarde, es que aparecen sus flores ahí, y así es que nació en esa maceta, y ahí la he dejado, ahí va la clor de traviesa, y pues ya estuvo, entonces, se cuidan, estamos otro día más, está haciendo un poquito viento, un poquito frío, y los pajaritos ahí andan para todas las partes, así se ve. Voy a enrollar mi hamaca ahí, porque, por lo del viento, para que los pajaritos también no la alcancen, la voy a enrollar allí, en lo que es el lazo, ahí quedó ya enrollada, y pues yo ya como, ya me voy para dentro de la casa, pues ya, ya sentí un poquito de frío, pues así queda esa hamaca. Entonces, se cuidan familia, ahí estamos, hasta luego, bye. Y esos pajaritos que no se cansan de andar ahí pillando, hasta luego.